¿Cómo están? Bienvenidos a otro video y pues acá queremos compartirles que trajimos más cemento tiene una chusita porque no alcanzó que se pidió y pues aquí vamos a pasar en una chusita bueno Mari ya tiene varios días de no venir, de no venir, ahorita vas a ver diferente gracias a Dios y gracias al apoyo de la hermana Martita Silvia, seguimos aquí con el proyecto de Doña Cusita y es una gran bendición aguante Lévi, me llamó Chana y me dijo Pablo fíjate que no va a alcanzar el cemento vamos a ocupar cuatro bolsas más ahí te voy a llamar a los muchachos decidí traérmelas de una vez esperate Lévi, esperate Lévi que venga alguien ahí lo que ya no vio es el mismo bien prensa, ahorita es tu bolsas pues que bueno verdad y que bueno por el proyecto Doña Chusita ese es algo que no, yo en la realidad no me esperaba todo esto para Doña Chusita verdad y pues se le mejoró su casa, casa nueva, ahora el lugar donde ellos van a estar lavando ya no les va a pegar el sol no, el sol una, otra que más el lodo porque todo el lodo que se sentía ahí pues ya se va a evitar y ahí anda el arquitecto que es Chane 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 un cemento así te lo puedes llevar, mira como le va a tu tío hola nene así es mi amor vamos para adelante ya es tu ya 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 ¿por qué será si toda la hoja está caendo? está cambiando de hojas el palo o los zompopos no, cambio de hojas los zompopos no dejan así solo dejan picada la hojita nada más hay bastante gente trabajando aquí aquí va a ver para lo que veo que no está en el flujo ¡quisita! mi amor yo no hubiera venido aquí que bonito está bonito ah, salió un alba es diferente me hubiera sido bueno hacer algo aquí Hay bastante gente trabajando Sí, pero no hay nadie Bueno, vamos a Bás o menos por allá Vamos a enfocar aquí Bueno, esto es lo que yo les comentaba Aquí vamos a hacer el cuadro de blog Para que quedara en alto Y no se... Así que por ahí está Chane Ya, dándole eso Están los ayudantes haciendo la mesa Bien, allá está Zaira Ahí está en otra casa Quiere excepcionar bien el Chance A ver cómo va Para esto que está allá de frente Zaira Llegas por acá Hay que ver información Vean cómo se ve esto por acá A la cámara Jajaja Jajaja Bueno, esto que te parece Mari Tal como lo quería la hermana Marta Silvia Sí Así es Así es Bueno, acá Aquí va a ir la pila aquella Donde está Chane Es la pila de mi Hachucita Esta si va a quedar adentro del TEC Y pues el plan era solo hasta ahí Pero yo decidí echarle piso hasta allá Donde está Zaira Pedrito Sí ¿Cómo estamos? Bien ¿Seguro? Bien Está peludo el Pedrito Y aquí pues va a ir la otra pila de doña Pati Estas cajitas van a recibir el agua de los chorros de la pila De los lavaderos Y se va a ir por bajo Y luego pues a la fosa Así que Zaire ¿Cómo ves esto? Pues se está quedando bonito Pues gracias a Marta Silvia Creo yo que le mando hacer esto a mi mamá Que ya los pateados ya no van a estar en el charco Porque solo en el charco Mantenían ahí jugando Para estar bien Ya no van a patear lodo Ya no van a patear lodo ellos Ahí andaban jodiendo Los fui a dormir a los dos Ah los chiquitos Los cementos Sí Estaban jodiendo Bueno vean acá De acá se mira mejor Son como ¿Cuántos metros tiene A para acá? Tiene de 6 6 6 por cuánto aquí? 4 4.50 4.40 6 por 4.50 Eso hace que toda esta parte fea que había del lodo Y todo esto pues Eh Grande el trabajo ah Se elimino ya Como que fuera con un cuarto grande Ah si Ponita por aquí Dale nene Bien Y de último pues se va a hacer esto eh Poner una T aquí O bien aquí se le pone todo solo para la pila Y ya vamos a poner el otro Para que No se vaya a torsonar y tenga ¿Dónde? ¿Dónde? Maronazo ¿Qué tal hermano Pablo? Aquí estamos ¿Está cansado? Está cansado Como que fuera molido o sea No Vámonos Es mi mero arroz Tal vez solo porque están echando la grabación Solo si no le gusta trabajar a los tíos Vamos a entrar aquí a ver qué hay de bueno en esta cocina Porque Mira que es una gran humazón No sé si gallinas O O maíz ¿Qué estarán cocinando Zahira? Mi papi Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Ella está haciendo una colina de frijol por un lado Ah Puro bambú Chuli Los van a invitar al almuerzo Mira usted Ahí estamos corriendo un poquito de frijol Con chicharrón Ahí se los antojó comer frijol colorado ¿Usted hace su pollotorta algo Algo falso? Ay dios No dio la otra Ah si están moviendo la otra vez No mira que estaba bien Pero Se agarró fuego y se le cayó Encima el chuli Se le cayó encima el chuli No pero mire pues Debería hablar con su esposo Que le pongan que sea un palo Porque esto es peligroso Sí Ahorita como no le han dado descanso a él Ahorita dijo que lo iba a arreglar Pero como Ni dios quiera esa carreta de vuelta gato En primer lugar Se cae la comida Y fue que le caiga encima el fuego al que está aquí Sí Ese día se nos cayó la vía de frijoles Imagínese También se nos cayó todos los frijoles Se caeron abajo Yo creo que nosotros los hombres también no tenemos que dejar que se nos caiga todo encima Así usted Sí Y verá que No hay necesidad de tener pisto Que cuesta ir a cortar un palo por allá Y asegúrele ahí Porque Sí Él dijo que lo iba a arreglar esta semana que le den descanso Porque como no le han dado Dijo que lo iba a arreglar Porque Solo eso dijo puesto ese día la carrera Porque como el ángel Lo iba a arreglar Dijo Pero de ahí dijo que mejor no Mejor lo voy a arreglar yo Para que quede más macizo No quedamos así con él Póngale que venga corriendo Ahí esa carreta da vuelta Está vuelta Póngale que no por allá Imagínese Que le digan Fíjate que le cayó la comida caliente El cholo y va de prisa para el hospital Entonces hay que evitar eso Ese día Él le dejó metido bastante leña Y agarró fuego a las tablas Se quemó todo Ya vieron Hay que tener cuidado Porque Y mira ahí se va a caer la leña Sí Si se cae Se agarró fuego mal Mejor me quito Mejor me quito Ok ¿Por qué? Ese no está sembrado Ese no está sembrado Ese no está sembrado ¿Cuál? No Se menea Y no me acerde Yo pensé que estaba sembrado Cabal Yo le agarré fuerza aquí Pero pensé que Cuando uno Estaba sembrado Si Solo se quedó así No da pena Porque usted está malita De su canilla todavía Si Solo se quedó Porque como Ya no conseguimos más láminas Para borrar Y fue que solo se quedó Pero bueno Esto todavía le doy yo El ok Que ahí se queda Ajá Pero aquello sí Eso sí está en riesgo De que le caiga encima Alguien Ya agarró fuego mal A este lado Sí Ajá Mira la misma Que van a salir ricos Los frijoles Ahí van a salir Ah Pedrito Ya que te veo Por aquí Mi amor Vamos a hacer cambio Acá Sí ¿Qué es? Mero arroz Mero arroz Bueno Aprovechando que miro A Pedrito Por aquí Le vamos a sacar La verdad Así se la Zaira De que Así se la Zaira Asustada ¿Dónde está Pedrito? Muy bien Fuiste a la escuela Ah Uy clases Sí 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 Yo creo que aquí No hay una cortadora de pelo Le vamos a quitar el pelito Le vamos a quitar el pelito Veo que mañana Le voy a quitar el pelo Con la mascarita Que tenemos allá Ah Que no la trajimos Si no de una vez Este Quiero aprovechar Que miro Que está aquí Pedrito Sí Fíjate Pedrito Que te mandaron 100 quetzales a regalar Y yo tengo que hacer Y yo tengo que hacer Que me llamo